La biblioteca de Lumion se adapta a todas las necesidades, contiene una amplia variedad de objetos 3D que puedes colocar en tus escenas para completar tu diseño de contexto, paisaje y actividad. En este vídeo voy a mostrarte un nuevo objeto 2D para que puedas llenar tus escenas de personas muy realistas que cuenten la historia de tu proyecto. Lumion siempre ha incluido algunas figuras planas de personas. Puedes encontrarlas en la categoría Personas y Animales, Siluetas, 2D, Personas y Personas, 2D. Estos objetos son imágenes en 2D que se enfrentan automáticamente a la cámara. Así, una imagen en 2D puede hacer el efecto de un objeto en 3D. Lumion 12 te permite añadir tus propias personas 2D directamente en el proyecto. Puedes añadir tus propias personas, árboles o plantas y hacer realidad tu visión del entorno construido. Varias páginas web te permiten descargar recursos 2D, a veces de forma gratuita. En el foro de Lumion tenemos una lista de enlaces muy útiles en la categoría Recursos. Echa un vistazo a la lista oficial de colecciones de texturas de Lumion. Podrás encontrar cosas útiles en la sección Personas y Recortes, 2D. BizHopper es un buen lugar para empezar. Tiene más de 8.000 personas ya recortadas en su colección y es muy sencillo seleccionar la que más te guste. Vamos a coger este modelo gratuito y colocarlo en una escena de ejemplo. En la categoría Utilidades, selecciona la categoría Personas 2D. Coloca el objeto en la escena. Una vez seleccionado, en la esquina superior derecha verás las propiedades y los ajustes del objeto que permite cargar una textura. Selecciona la imagen que acabamos de descargar. Cuando lo importes, notarás que es demasiado pequeño y parece que está flotando por encima del suelo. Vamos a arreglar eso. En Photoshop, verás que la textura tiene algunos píxeles vacíos en la parte inferior de la imagen. Siempre es mejor hacer que esas imágenes se ajusten al área del lienzo. Podemos arreglar esto con la función de recorte de Photoshop. Reduzcamos también el tamaño para ahorrar memoria, ya que la imagen normalmente se va a ver desde lejos. Ocupará solo una pequeña parte del render final. Por lo tanto, un tamaño de 1024 píxeles para el lado más grande suele ser suficiente. El tamaño estándar de estos objetos es un metro por un metro. Podríamos escalarlo con un factor de 1,8, que es la altura de una persona. Con la tecla Shift pulsada, puede ser muy preciso a la hora de escalar tu modelo. Para comprobarlo, también se puede añadir una persona Lumion de altura similar a su lado. Cuando rodeamos el objeto, puedes ver que la imagen se mantiene de cara a ti. También puedes ver que el pie derecho está en el aire. En general, el uso de estos objetos de fotografía en 2D solo funciona si el ángulo de la cámara es aproximadamente el mismo para la foto y el render. Bueno, pues ya estamos listos para hacer nuestro render. También puedes utilizar estos objetos con tus propias fotografías de personas. Por ejemplo, si diseñas una casa a medida para una familia, puedes colocar a la propia familia en tu diseño, para darle una sorpresa. Para obtener los mejores resultados, usa una foto de la persona con un fondo de contraste, como una sábana blanca. Cárgalo en Photoshop, y Photoshop cuenta con una nueva herramienta de selección de objetos que puedes quitar automáticamente el fondo de una imagen. Tan sencillo como arrastrar un recuadro alrededor de la persona y copiar la selección automática en un nuevo archivo. Ahí tienes tu nueva persona, recortada y preparada para entrar en Lumion. Otro posible uso de esos objetos es utilizarlos como marcadores en las primeras fases del diseño. Te mostraré cómo hacerlo utilizando PowerPoint. Crea una nueva presentación en blanco, quita los cuadros de texto por defecto, añade un rectángulo con esquinas redondeadas y selecciona un estilo que te guste. Por ejemplo, para este le daremos un aspecto 3D. Añade un cuadro de texto en el centro y escribe Nueva piscina. Hazlo más grande. Añade una flecha debajo y dale el mismo estilo. Guárdalo, primero en el formato PowerPoint y luego otra vez en el formato PNG. En Photoshop tendremos que quitar nuevamente el fondo. Esta vez utiliza la varita mágica. Desbloquea el fondo, selecciona la varita mágica, haz clic en las áreas blancas y elimínalas. Ahora puedes llevar la imagen a Lumion como objeto 3D. Y voilà. Agregar algunas vallas publicitarias con personas es una buena manera de activar tus escenas y dar más vida a tus diseños. De todos modos, ¿quién quiere ver una imagen sin vida? Ahora, ve a probarlo a tus nuevos proyectos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!